¿Qué te pasa? No puedo con ella, no puedo, es imposible. A ver, pero si ayer estaba yendo todo bien, ¿no? A ver, sí, ayer sí, pero es que es imprevisible. O sea, unos días está bien, otro día está regular, otro día está fatal. O sea, a lo mejor tengo yo la culpa, ¿sí? Mira, no puedo. O sea, no puedo, va a su bola. Es caprichosa, inestable. Y no puedo más ya. Tía, es levadura. Levadura.